La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha decidido que los Oscars, al mejor documental, montaje, maquillaje y peluquería, decoración, cortos de acción real y animación, sonido y música, bandas sonoras, sean entregados a parte del desarrollo de la ceremonia que todos conocemos y que se celebrará el próximo 27 de marzo. Estos premios se entregarán antes de la emisión y después, si acaso, se verán algunos segundos de esos momentos en los que los ganadores reciben la estatuilla. Es decir, que estos profesionales y creadores serán tratados como esos jóvenes teloneros que se buscan un hueco en la música y actúan en los conciertos antes de los grupos consagrados, mientras la gente bebe y charla y casi nadie hace caso a los que están dándolo todo sobre el escenario. La gente ha venido a ver a Pink Floyd o a U2 y los previos son música de ascensor para que nos acompañe, para que nos amenice hasta la octava o la novena planta. Quienes hacen posible que una película se entienda, vamos a hablar en lenguaje llano, es decir, quienes editan, quienes montan, quienes unen las películas, quienes le dan coherencia narrativa y temporal a tanto metraje rodado previamente, se convierten desde ahora en el felpudo, en la alfombra roja, para que pasen los siguientes. Así, ya sabemos que grandes en el montaje como Michael Kahn o William Goldenberg se han convertido en burdos teloneros por parte de una academia que decide matar moscas con el rabo cuando comprueba que cada año el aliento en la nuca de la cadena ABC es mayor porque los índices de audiencia bajan estrepitosamente. Budovkin, el más prestigioso cineasta soviético junto con Eisenstein, dijo en su día que el proceso de edición es la única fase de producción que es verdaderamente exclusiva de las películas. Todos los demás aspectos del cine se originaron en un medio diferente al cine. La fotografía, la dirección de arte, la escritura, la grabación de sonido, las bandas sonoras, la música, que es exclusivo del cine, el proceso del montaje, el proceso de la edición. Quienes no son técnicos sino creadores narrativos a través de su música, entre ellos este año nuestro querido paisano Alberto Iglesias, van a hacer también de teloneros de los supuestamente más esperados y en la trastienda recibirán la estatuilla como el que le dan una acreditación de prensa para entrar y a otra cosa. Para la academia de Hollywood las bandas sonoras ya son nimiedades técnicas sin mayor relevancia. Así que en las películas ya no tendrán la menor importancia a la hora de reconocer el trabajo creativo los Hans Zimmer, John Williams, Thomas Newman o Alexander Desplat, porque si en el barco tenemos que aligerar peso para no hundirnos, lo que se decide no es mejorar la calidad de los barcos que construyen los armadores sino tirar por la borda a los oficiales de la tripulación más gorditos. Así, sin más, por poner un ejemplo un poco burzo. Los cortos como semilla del cine y productos experimentales, la tarea de un buen maquillaje, los decorados para hacernos creer el entorno en el que está sucediendo la historia, todos ellos quedan relegados a tocar música en el backstage. A su minuto de gloria, luego en diferido y a ver si de esta manera incrementamos los números de espectadores para que, entre otras cosas, la gala sea rentable a los intereses económicos de quienes están detrás de todo este tinglado. La ceremonia del año pasado fue la menos vista en la historia de los premios, con 9,23 millones de espectadores sintonizados para ver Nomadland ganar la mejor película, lo que supuso una caída del 51% de los más de 18 millones de espectadores que vieron los Oscars del año anterior. Y claro, es más complicado encontrar una razón que no va a gustar del por qué ocurre esto y se prefiere sacrificar a los profesionales en aras de unos números que no van a subir. Porque el problema, señores de la academia, no es que la ceremonia sea tediosa porque se entreguen 23 Oscars, sino porque, además de cómo ustedes guionizan el acto, las películas de ahora no le interesan a nadie. El problema es que no hay expectación porque no hay cine de calidad. El problema es que Nomadland es muy mala al lado del padrino, que la forma del agua no le llega ni a la suela de los zapatos a la lista de Schindler. Y que nadie se acuerda de 12 años de esclavitud, pero todos nos ponemos firmes con pato. Y eso, querida cúpula académica, es un problema endémico del cine actual que no se soluciona sacrificando a profesionales y creadores. La revista Variety ha reproducido la carta que el presidente de la academia, David Rubin, ha enviado a los académicos tras tomarse esta decisión. Después de escuchar atentamente los comentarios y sugerencias de nuestra comunidad cinematográfica, dice Rubin en esta carta, nuestro socio de la red y todos aquellos que aman los Oscars sigue diciendo, era evidente que necesitábamos tomar algunas decisiones sobre la transmisión que son lo mejor para el futuro de nuestro programa y nuestra organización. Poco debe haber oído el señor Rubin y sus amigos a los gremios afectados porque esta medida ya la intentaron poner en marcha hace varios años, pero dieron marcha atrás ante las protestas de los profesionales de los Oscars que ahora han sido relegados al principio. Relegados a ser teloneros. Con el fin de brindar más tiempo y oportunidades para el entretenimiento y la participación de la audiencia a través de comedias, números musicales, paquetes de fragmentos de películas y homenajes a películas, se realizará un cambio en la producción del programa, dice el presidente de la academia. Los productores del programa de este año y el liderazgo de la academia con la supervisión de los Oscars han tomado la decisión con el respaldo de los funcionarios y el comité de premios de que cada categoría de estos premios debe aparecer en la transmisión televisiva, aunque inicialmente se presentarán ocho premios en el teatro Dolby en la hora antes de que comience la transmisión en vivo. En este caso, en la carta se refiere a esas nominaciones que os estoy comentando. Nada de esto tiene sentido en una ceremonia en la que lo prioritario debe ser la entrega de los premios para la que está convocada la audiencia. Los Oscars no son un espectáculo de participación de la audiencia ni una sucesión de trozos de películas. Estos son aspectos secundarios, elementos dinamizadores que bien empleados no pueden jamás sustituir al verdadero objetivo de una ceremonia que no va a ganar seguidores, insisto, en el mundo hasta que el cine no se entere de una vez por todas de que tiene que hacer películas buenas, atractivas, que interesen y que nos hagan emocionarnos. Solo así la gente respaldará estos premios y también volverán a las salas de cine, porque el problema es mucho más grave y global de lo que quiere ver la academia norteamericana. El tiempo dará y quitará razones. Por lo pronto, para la ceremonia de 2022, y aunque es probable que no le importe mucho, que David Rubin me vaya tachando de la lista de espectadores. Gracias. 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 Gracias.